¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay que hacer? 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 ¿Qué hay que hacer? ¿Qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? 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 ¿Cuáles hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Se puede hacer? 85.000 x 4 Ya 340.000 x 4 4 Perbuatan que ellos hicieron es un hecho que la leyenda de la leyenda yaitu terkait dengan undang-undang nomor 5 tahun 1990 terkait konservasi, sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya sehingga dengan perbuatan ini mereka mendapatkan ancaman hukuman, pidana penjara 5 tahun, dan denda maksimal 100 juta rupiah